Hola, ¿cómo están? Bienvenidos gente creativa. Mi nombre es Lidia Zúñiga y les doy la cordial bienvenida a todos los que son nuevos en mi canal. Y bueno, el día de hoy les traigo lo que es una almohadilla para soportar la muñeca mientras agarramos nuestro mouse en la computadora. Y bueno, es un proyecto muy sencillo para aprovechar y seguir practicando lo que es el simple crochet. Recuerden que los invito a suscribirse si es la primera vez que visitan mi canal. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a unir los dos estambres que hemos elegido para hacer este proyecto. El estambre pues ya es cuestión de gustos y ya saben, hay que ver el paquete de nuestro estambre para ver qué tipo de gancho necesitamos tejerlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tejer una cadena. Yo voy a comenzar con el color azul. Voy a tejer 25 cadenas más una, donde va a ser para dar la vuelta. De nuestra primera vuelta de los simples crochet. Recuerden que debajo de este video les voy a dejar información con respecto a las puntadas que se necesitan para empezar a tejer crochet. Bueno, aquí ya terminamos nuestros 25 puntos o 25 cadenas. Ahora lo que es, vamos a dar la vuelta con la cadena que dimos y vamos a comenzar a tejer solo simples crochet toda la vuelta. Debemos de tener en total 25 puntos al finalizar nuestra primera vuelta de simples crochet. Para dar la vuelta, en el último punto, antes de terminar la primera vuelta, vamos a cambiar el hilo. Cambiaremos al color blanco. Tomamos la lazada y solamente para empezar cambiaremos el color como ven en el video. Y comenzamos a tejer nuestro simples crochet. El estambre azul lo vamos a ir escondiendo en el tejido. Solamente vamos a tomar el color blanco y debajo de este estará el color azul. Bueno, este es un proyecto muy fácil y les recomiendo que lo utilicen para cambiar de colores mientras tejen. Este es un proyecto que vale la pena intentarlo. Y solamente es cambiar del color blanco al color azul. Así como lo ven en el video. Ya tenemos el color azul. Solamente vamos a intercalar el color blanco. Como ven aquí. Tomamos una lazada del color blanco y continuamos tejiendo con el color blanco. Los simples crochet que necesitemos. Y bueno, así se va a ver su tejido. A mí en lo personal me gustó mucho. He visto muchos videos al respecto y la verdad que vale la pena intentarlo y darse la oportunidad de tejer el crochet. Que aparte que es muy bonito ver cada proyecto que terminemos. Bueno, aquí ya llevo varias vueltas. Fui intercalando los colores. Ya ustedes van a elegir qué tipo de patrón quieren. Ya sea tres simples crochet en color blanco o tres simples crochet en color azul. O el color que ustedes decidan tejer. Y bueno, aquí solamente es práctica. Recuerden, es un proyecto que hay que seguir practicando lo que es el simple crochet. Que es muy básico. Y bueno, aquí les quiero mostrar. Aquí ya voy a terminar lo que es el tejido. El tejido aproximadamente mide 20 centímetros. O un poquito más. Eso ya es selección. Ustedes de qué tamaño quieren el cojín. Y bueno, aquí ya terminamos la vuelta. Yo lo terminé con color beige. O perdón, color blanco. Porque aquí se ve como color blanco. Pero es en realidad un color muy bajito. Es un beige. Y bueno, aquí está. Este es el cuadrito. Ya lo único que voy a hacer es tejer las orillas con el estambre. Igual pueden poner unas, no sé, unas puntitas al final. Y ya es cuestión de gustos. Pero yo para facilitarme el trabajo. Pues ya nada mal le cosí con la aguja estambrera. Y en color blanco. De este lado. Del otro lado pues le voy a tejer color azul. Para esconder el nudo o el remate de nuestra, de nuestro cierre de este, de este puntada. Solamente lo paso por dentro. Y hago el remate para finalizar. Yo suelo ponerle dos remates. Este, que es el primero. Para reforzar muy bien el tejido. Y el segundo. En el segundo, siempre le doy dos vueltitas a la aguja. Para que esté bien reforzadito lo que es el último nudo. Este es una. Y este es dos. Muy bien. Así nada más jalamos. Forzamos un poquito. Reforzamos y cortamos. Aquí ya tenemos lo que es nuestro cojín. O sea, la bolsita que queda. Ya lo único que resta es el relleno. Yo estoy utilizando relleno sintético. Puedes utilizar tú lo que tú quieras. El relleno ya sea arroz, algunos granos o lo que tú quieras. Arena, como lo quieras. Si vas a poner algún tipo de ese relleno. Pues sí te recomiendo que utilices una mallita o tela o gasa. Para que no se salga entre el tejido. Ya para finalizar vamos a cerrar la parte de arriba o la parte de abajo. Como lo quieran ver. Y ya está nuestro cojín. Ya lo único que nos queda es rematar, cortar el exceso de estambre y listo. Aquí está. A mí lo personal me ha gustado mucho. Espero que a ti también. Recuerden regalarme un like, comentar, suscribirse. Bueno, todas esas cosas que tienen que hacer apoyando a nuestros canales. Y bueno, a mí me gustó mucho. Recuerden, si les ha gustado este tipo de combinación de estambres y de colores. Pues ya saben, pueden suscribirse a este canal. Dejar pulgar arriba. Y compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en estrescreativo.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!